Empezamos a presentar colecciones de temporada Otoño-Invierno. Es el turno de AVE Accesorios de Moda. Esta es la colección de temporada de AVE Accesorios que irrumpe con fuerza y pasión con todo lo que es tendencia este otoño que está a días de iniciarse. El rojo en todos sus matices se asoma con accesorios que bien valen la pena, sobre todo para dar vida a los colores típicos de la temporada que se viene. Pashminas de hilo de generosas dimensiones, sombreros de paños de lana con aplicaciones de flores y algo de piel, aros grandes para dar vida al rostro, todo en perfecto con pose de texturas y matices. La superposición de collares, haciéndolo todo muy barroco, es tendencia, como así también el regreso del cuadriller. El oro y las perlas son sinónimo de distinción y elegancia, y las imágenes reflejan la propuesta de Adelina Bayer para la temporada otoño-invierno. Siempre están vigentes, sobre todo a la hora de lucirlas en collares y gargantillas, perlas grandes, bien grandes, en perfecta combinación con dorado. La cartera mediana de eco cuero de líneas clásicas se ayorna con tachas de oro que se adueñan nuevamente de la temporada. Multiplicidad de pulseras para llevarlas a todas o usarlas de a una. Para las amantes de las tonalidades shocking, para quienes intentan contrarrestar los días frescos con colores vibrantes, el fucsia es una buena alternativa y las imágenes se posan sobre este bolso matelaseado que es de la nueva colección de Adelina Bayer. Gaza para el chal con flecos que luce estampas de vegetación en texturas de chiffon, sombrero de paño de lana y superposición de collares que ostentan trenzados, argollas, dije de león, en una buena combinación de materiales. En la vista final irrumpe la azul Francia, un color que acompaña permanentemente a las colecciones de otoño-invierno. La importancia de la gargantilla, que exhibe piedras facetadas y cristales, marca presencia y estilo, como así también los aros en perfecta armonía. La carterita clutch con detalles dorados es infaltable, como así también las vinchas, que se quedaron de la temporada anterior, pero se reinventan con las texturas de la nueva colección. Cintos de cadenas, extras y piedras se distinguen sobre el vestido de chiffon negro, que amalgama delicadas transparencias.